Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este museo arqueológico que bueno llevamos un tiempo en que no hacemos tantas actividades como quisiéramos ni tenemos tantas actividades como antes por la situación que todos conocemos pero no se deja de hacer cosas de cara al público y una de ellas son estas conversaciones agradecer a Eva Pérez que es la directora del Centro Andaluz de las Letras que haya tenido bueno pues la esta idea de invitarnos o de invitar aquí al museo a intervenir en unas conversaciones que vamos a tener hoy con Jesús Maeso y que bueno le paso la palabra a ella para que lo presente muchas gracias bueno muchas gracias Lola por por tu bienvenida a este maravilloso lugar al Museo Arqueológico de Córdoba muchísimas gracias y sí hoy tenemos una sesión de conversaciones del museo el programa les doy las gracias por por estar aquí hoy la verdad que estas actividades que podemos celebrar a pesar de todas las circunstancias pues son estupendas y también quería saludar a todos los que estáis viendo esta actividad a través del canal de youtube de la agencia andaluza de instituciones culturales muchísimas gracias nada yo muy breve simplemente presentar a Jesús Maeso de la Torre que muy amablemente ha cedido a participar en este programa conversaciones en el museo que también lo hemos inaugurado en este en este año fatídico comenzamos en el mes de octubre en el museo de málaga con otro estupeto escritor con con Antonio Soler y ahora continuamos con esta segunda sesión este programa continuará y continuará incluso publicaremos un libro con con las intervenciones y bueno esta segunda sesión la protagoniza Jesús Maeso de la Torre y la pieza elegida del Museo Arqueológico de Córdoba es la recolección de la aceituna una de las primeras representaciones que hay sobre esta actividad tan en fin tan relacionada con nuestra cultura mediterránea Jesús además acaba de publicar una novela óleum el aceite de los dioses en Harper Collins que precisamente recrea esa Córdoba romana la historia también de los de los sénecas que aquí tuvieron latifundios donde donde se recolectaba el aceite y él hace una fabulosa recreación de todo de todo ese mundo romano con una calidad literaria que es marca de la casa creo yo que es aunar historia y literatura que precisamente es la clave de este programa conversaciones en el museo así que sin más Jesús te dejo con con el público para que nos hables de tu novela de todas tus novelas que también muchas han sucedido en Córdoba y de nuevo te agradezco que que participe en este programa muchas gracias bueno es un inmenso placer estar aquí en el Museo Arqueológico de Córdoba y aunardo de mi grande sueño de mi grande diría yo hobby que tengo en este mundo como es la literatura y el arte y en este lugar no podía ser tiene que 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 surtir y surgir algún embrujo que una ambas cosas que es la palabra y y el mármol esculpido y hoy pues me invitan tanto el museo como el centro de la luz de las letras para hablar de este friso de los aceituneros que es una de las de las cosas que llevo yo impresa en mi alma toda vez que nací en jaén y allí pues es un mono cultivo de un bosque maravilloso de olivos de 60 millones de ejemplares que yo siempre veía cuando me levantaba cada día y cuando iba a dormir veía ese inmenso mar de de olivos y yo tenía que escribirle algo tiene que hacer una especie de homenaje a los aceituneros y por eso he escrito oleum que la editorial ha puesto debajo del el aceite de los dioses no sé por qué pero bueno bien está bien puesto y en realidad lo que hago es volver a cantar a córdoba otra vez de nuevo y por eso me extraña tantísimo de que yo sea la primera vez que vengo a córdoba a presentar una novela mía habiendo recreado córdoba tantas veces y claro como mi novela se traducen a todos los idiomas se conocen muchos lugares yo he ido a por ejemplo a toronto canadá a presentar la novela tartesos y la novela algazal donde se habla de de cartuat y de córdoba y no lo había hecho nunca cual me extraña inmensamente será por eso de que no somos nunca profetas en nuestras propias tierras pero él es lamentable de verdad y lo digo con un dolor inmenso de corazón y siempre que paso por cobra digo será posible no haber presentado yo a algazal en córdoba bueno pues lo estoy recordando y ese personaje maravilloso nacido en córdoba y ajía ben alacán algazal ministro plenipotenciario de adaramán segundo un personaje verdaderamente extraordinario y por favor quítenle eliminen el epíteto de musulmán un español de pies a cabeza porque en aquel momento adaramán segundo era el dueño de toda la península e incluso del mediterráneo llegaba hasta alejandría y este era su embajador y fue a ver al califa de córdoba de el caído desde córdoba visitó a los emperadores de bizancio teodosio y teodora y luego como los vikingos venían a las costas de andalucía de al ándalos y activaban sus racias incendiaban ciudades cogían esclavos y demás manda un embajador suyo y a quien coge a yajía ben alacán algazal la palabra algazal significa en árabe la gacela que fue el nombre que le pusieron las cordobesas porque era el que imponía la moda y era un hombre guapísimo no como los que estamos aquí sino muy guapo era la esencia de lo que podía ser la belleza mediterránea y aquel hombre pues nació en córdoba y le dio un esplendor enorme porque era historiador poeta y astrónomo que la mezquita de córdoba en vez de mirar a la meca mira al levante solar se le debe a él porque él lo calculó y vivió la época de mayor esplendor de la córdoba califal con cirillab y con todo aquel diván de astrónomos que tenía de ramán segundo que está un poco denostado y todas las glorias y laureles se van por a de ramán tercero cuando en realidad el califa que hizo la gran ampliación de la mezquita las grandes conquistas fue el hijo de alacán primero o sea a de ramán segundo y eso es lo que se contaba en esa novela en este sarcófago es que no podía evitar hablar de ya que no lo he hecho nunca lo voy verán que hay cuatro personajes hay dos variadores uno que recoge las hojas bajas y otro en el suelo estos en el mundo romano tenían su nombre no eran recogedores así a secas no los que están con las varas se van variadores como ahora en el siglo 20 o siglo 21 los que el que ven ustedes con cogiéndolo con la mano se llamaba un punteador y el que está abajo tenía un nombre como muy despectivo se llamaba un cagarrache y normalmente eran muchachos o chiquillos que tenían alguna deficiencia mental le daban los latifundistas un sextercio al día y recogían todas las aceitunas que quedaban en el en el suelo como decía parece ser que están haciendo una recogida que se llama al ordeño parece ser otro diría algún jiennense duro diría que es una recogida de verdeo están recogiendo la la aceituna de mesa la gordal y la manzanilla actual pero en fin lo que está clarísimo es que no quieren destrozar los olivos y se ha encontrado uno muy parecido uno muy parecido en ampurias y no recuerdo haber estado en roma y yo he ido a los museos vaticanos varias veces no recuerdo haber visto ninguno de de esto y me lo corrobora asintiendo la la directora como decía la córdoba romana está oculta por la córdoba califal y poco a poco han ido apareciendo cosas están haciendo actuaciones esta es una actuación verdaderamente brillante y no podemos olvidar que en córdoba había un hipódromo o sea un circo máximo muy importante que hablaré un poco de él dentro de poco y el teatro que había en roma era de las dimensiones del que había construido en gades que era una ciudad importantísima dentro del imperio romano ya desde la época de césar fue la primera que tuvo la ciudadanía romana y tiene un este un teatro verdaderamente magnífico y brillante la ciudad de corduba o córdoba que era tan importante como el teatro marcelo de roma tan importante pero claro la la córdoba romana pues ha servido también de cantera aquí en córdoba se llamaba se llamaban los los marmolejos pues a un lugar donde todo el mundo acudía a recoger un mármol para hacer su casa bien fuera en la época califal luego después la dan media con la presencia cristiana y luego ya los siglos siguientes hasta nuestros días el palacio de massimiano que se ha encontrado algún vestigio cuando han hecho las obras del ave quiere decir que la importancia de córdoba del tiempo de los tartesios y turdetanos de los cartagineses fenicios romanos fue verdaderamente esplendorosa pero ocultada por el esplendor del califato de córdoba sobre la cuestión de del aceite que nos trae aquí hoy decirles que en córdoba existían los fundus de ahí viene la palabra latifundio sea un campo grande de 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 laboreo de cualquier producto en un triángulo isósceles que podíamos llevarlo hasta el segura hasta astigy o écija corduba y luego volver a la fuente de guadalquivir y que componían o lo componían tres ríos el río betis que los tartesios le habían puesto otro nombre tal vez tingis tal vez no se sabe con seguridad el singilis que es el río genil y el río tarder que es el río segura ese gran triángulo estaba lleno de latifundios dedicadas dedicados al cultivo del olivo y por qué y por qué porque el el olivo era uno de los elementos esenciales no solamente de la alimentación sino también de el encendido de los templos para iluminar las casas la palabra aceite significa es una palabra siria que si mal no recuerdo la etimología es ceit que quiere decir luz la palabra aceite es luz fíjense que cosa más curiosa que el emblema de andalucía es el aceite y una rama de olivo o sea luz y paz eso podían emplearlo los políticos en definir profundamente lo que es este territorio un territorio con una historia verdaderamente extraordinaria yo la he recreado en casi todas las épocas quizás sea el único escritor y lo ha dicho Eva que he recreado todas las épocas de andalucía en tartesos una novela que también tuvo mucho pronunciamiento que también sale cordúa como es natural entonces era cartabag y después en roma después lo hice en la edad media y finalmente las cortes de cádiz y otras que van saliendo o sea y siempre es para poner en su lugar lo que fue andalucía por ejemplo la ciudad de cádiz tiró del carro de la historia de españa pues casi desde el principio de la época de los césares y de lucio cornelio balbo hasta el final hasta la revolución de 1868 Córdoba fue la ciudad más brillante de la edad media pero la más brillante del mundo no la más brillante de andalucía aquí venían monjes y venían sabios de todo el mundo a las 100 bibliotecas que tenían los abderramanes y los alacanes era una ciudad que tenía más de 150 bibliotecas y tenían todas las calles iluminadas aquí había baños los que no se bañaban eran los cristianos que hubieron después con Fernando III vamos a eliminar el epíteto de santo porque si contamos todas las cabezas que cortó seguramente no hubiera llegado a los altares pero fue un magnífico político de rey eso por supuesto eso sí que no se lavaban pero los musulmanes sí los grandes lugares de baño y termas y eso no vayan a pensar que son de los árabes son de los romanos porque también el famoso patio andaluz cordobés que se exporta al mundo entero es un remedio y es una copia porque los musulmanes nunca inventaron casi nada en la cuestión de mobiliario en la cuestión de arquitectura todo lo iban copiando el arco de herradura es un arco godo y las casas son casas romanas cuando dice la gente he visto una casa árabe en Córdoba estamos como el libro de Raúl J. Sender esa niña que viene a estudiar a Andalucía y le escribe una carta a la madre y le dice estoy en Sevilla y he visto un montón de casas de estilo californiano no, es que en California se construye igual que la metrópoli e igual que las ciudades como Sevilla como Cádiz y tal que estaban tan relacionadas con América entonces ese patio abierto con galerías arriba y con una fuente abajo eso es una tipología romana ahí estaba el impluvium y las habitaciones alrededor y luego la familia vivía arriba eso es un modelo romano es un modelo romano no es musulmán pasa que los musulmanes copiaban todo lo mejor de las grandes civilizaciones lo cual viene a corroborar que eran también tan inteligentes como los romanos y todo el sistema de aguas y demás ellos lo perfeccionan pero ya existía antes por ejemplo el fundador de esta ciudad Marco Claudio Marcelo pues utilizó un montón de edificaciones que ya existían aquí en Córdoba este hombre es muy curioso que también es un hombre importantísimo para la para la historia de Córdoba y este era uno de los que tenía muchos latifundios en Córdoba pero no era el único la familia Seneca accedió al senado romano que era el órgano de gobierno más importante que había en Roma y luego podíamos decir que era el lugar consultivo y legislativo mientras que el ejecutivo eran los dos cónsules este llegó a ser cónsul dos veces el fundador de Córdoba pero es que Córdoba ya existía como ciudad celtibérica o ibérica o tartesia o tuardetana como quieran llamarla como ciudad cartaginesa pero es Roma quien la convierte en la capital de la Bética y había muchos ciudadanos ilustrísimos de aquí que vivían precisamente del aceite y gracias a eso pudieron entrar en el senado romano porque tú para entrar en el senado romano tenías que ser de una familia noble pero sobre todo tenías que ingresar en el banco de Neptuno o sea el erario de Roma tenías que ingresar un millón de sestercios ¿quién tenía eso? pues aquel que tuviera grandes latifundios ¿y quiénes lo tenían? varios personajes que a lo mejor incluso ignoran uno eran los Seneca el padre Marco Anneo Seneca el retórico que era un magnífico abogado y daba clases de retórica en Roma su amigo íntimo de correrías por las calles de Córdoba cuando eran pequeños que era Porcio Latro Porcio Latro era otro abogado quizá tan importante como él y muy cercano a Cicerón era un orador extraordinario poco conocido en Córdoba en mi novela Olión aparece también el amigo Latro que comprenderán que la traducción al castellano es ladrón no es otra cosa pero en fin era un apellido y había más gente unida a los latifundios hablaba antes con la directora que está haciendo un trabajo sobre las mujeres cordobesas de la época imperial o incluso de la república y hay algunas mujeres que todas aparecen en mi novela nacidas aquí en este territorio que son verdaderamente memorables y admirables verdaderamente una es la esposa de Marco a Neoséneca la madre de Lucio el gran filósofo de Roma esa mujer nació en un pueblo cerca de Córdoba que pertenecía al conventum de Córdoba que era Evia albina esta era una terreteniente y Marco Séneca le llevaba treinta años sin embargo gozaba de gran independencia porque según un edicto de Augusto al tener ella una fortuna personal porque tenía latifundios de aceite o sea de oleún pues podía ella manipular su fortuna las demás romanas no lo hacían los maridos porque la mujer y yo he hablado también mi novela la caja china la dama de la ciudad prohibida no he conocido una sola civilización en la historia de la humanidad donde la mujer haya tenido la importancia que debía de tener en ninguna ni incluso en la china cuando estas mujeres eran un dechado de todas las virtudes y sabían hacer de todo también eran masacradas por el hombre pero aquí en Roma yo siempre y lo verán en la novela suelo destacar a las mujeres y esta fue verdaderamente extraordinaria fíjense si era lista Evia Alvina que había veces meses que vivía en Roma y otras se venía a su casa cerca del foro de Córdoba y saben para qué se venía porque quería ver cómo estaban sus latifundios no se venía a Córdoba porque en Córdoba si podían ir las mujeres a la Academia Filosófica de Sostrato de Atenas que había puesto una academia en Córdoba y podían asistir las mujeres y esta le decía a su marido Marco ya sería muy mayor y ella bastante joven por cierto tuvo tres hijos verdaderamente extraordinarios en la historia se venía a Córdoba para asistir a la Academia Filosófica no es una mujer sensacional extraordinaria además era suma sacerdotisa de la cofradía de la Bona Dea la madre tierra de Roma y de la diosa Ataecina Ibérica o sea un personaje verdaderamente extraordinario y fue la madre de Lucio Anneo Séneca que tienen los romanos como el principal filósofo de toda su historia luego estaba Acilia Lucana que se casa con uno de los hijos de ella hermano de Lucio el filósofo que es Mela también una mujer estupenda en el supuesto de que también tenía muchos latifundios y ella lo regentaba por sí misma no dejaba nunca a un capataz o a un procurator que se llamaba en aquel momento y luego un montón de mujeres más en la Córdoba romana que un día nos invitará Lola a su conferencia cuando haya hecho el trabajo y nos enteraremos de la cantidad de figuras romanas tan admirables que dio esta capital y me interesaban tanto las mujeres que incluso he hecho otra novela que sale el año que viene sobre para mí para mí la mujer más extraordinaria que dio el imperio romano pero el imperio romano de oriente con capital en Constantinopla o Bizancio esa mujer se llamaba Teodora Teodora de Bizancio la primera feminista que ha habido en el mundo si ella no hubiera gobernado el imperio se hubiera deteriorado totalmente porque Justiniano al cual la historia le ha dado una gran prevalencia era un imbécil y un inútil pero ahí estaba Teodora cuando quiso abandonar la ciudad dijo la famosa frase esa que es verdad porque lo han escrito todos los historiadores el trono es un buen sepulcro y la púrpura un buen sudario yo me quedo aquí para defender el imperio y lo defendió pero claro tenemos que tener en cuenta quién era Teodora Teodora era una prostituta de los prostíbulos más bajos y más miserables de Constantinopla que estaban en el circo máximo en los fornices de ahí viene la palabra fornicar y demás porque eran los fornices o arcos que sostenían el gran hipódromo de Bizancio ahí nació ella en la inmundicia más absoluta pero claro no hay que ir a la universidad y tener 18 carreras lo que hay que tener es inteligencia y voluntad y esta añadía además la belleza esa fue Teodora y pertenece al imperio romano y ahora antes de que me diga que no le voy a decir a Lola que esa novela la quiero presentar aquí y como lo voy a hacer ante testigos ya por fin voy a venir a Córdoba a presentar una novela pondremos un busto de una de una emperatriz romana bien sobre Córdoba ya bueno todavía me queda un tiempo para hablar un poquito de mi novela pero para no cansarlos sobre Córdoba pues en diversas épocas de la historia ha sido una una capital de poder brillantísima en cultura y en historia y por aquí han pasado todos los personajes más importantes de la historia de Roma hoy que estamos hablando de Roma y así por ejemplo yo he escribido novelas una se llamaba La lágrima de Julio César y otra El auriga de Hispania en estos territorios nació el auriga más importante que tuvo Roma en toda su historia claro alguien podrá pensar de los que estáis ahí sentados que bueno nacieron Adriano Trajano de Marco Aurelio que nunca lo ponemos los padres de Marco Aurelio eran de Ucusi Espejo Córdoba ese emperador que tanto se fijan las películas y las novelas y los cortometrajes sobre Roma ese era cordobés también lo que pasa que nació en Roma pero los padres eran de aquí y no digamos Adriano y Trajano que eran de Itálica que era una ciudad hospital para curar a los legionarios que luchaban en Hispania y Córdoba se la conoce desde el principio de los tiempos los turdetanos o tartesios le pusieron el nombre de Cartúa que significa la ciudad que está en lo alto del río y es muy posible que sea el verdadero origen de la palabra Córdoba porque fue el primer habitáculo que hubo cerca del río muy cerca donde está el colegio de los jesuitas ahora mismo y estaba la ciudad artésica y luego hay tres explicaciones que dan los profenicios y proorientales los que estudian el mundo fenicio dicen que en realidad significa corteba viene de la palabra la palabra cananea corteba que significa el molino de aceite porque había olivares que plantaron aquí los fenicios el primero que plantaron los fenicios fue en Gades en el templo de Melcar que era el olivo de Pygmalión que decía que era de oro y de plata no es que fuera de oro el olivo ni de plata es que tenía colgados los esbotos cuando alguien iba a pedirle algo al dios a Melcar pues le colgaba el esboto una pierna curada que también lo hacen los cristianos para que no hemos cambiado nada e igual que ahora los cristianos paseamos a la Virgen del Rocío por las marismas y eso lo hacían ya los tartesios en las marismas de Noctiluca Sanlúcar no Sanlúcar Evangelita sino Noctiluca de la luz incierta pues allí también paseaban a Astarté o sea que eso no es nuevo es la historia lo sagrado sobre lo sagrado continuamente Córdoba es el ejemplo número uno templo cristiano de San Vicente encima templo de Venus Romano encima mezquita de Córdoba dentro mezquita cristiana es el principio que rige todo esto que es lo sagrado sobre lo sagrado dicen también algunos profesores fenicios yo estuve en un encuentro fenicio en Cádiz y decían que Córdoba en realidad significa la virtud de Baal Car Baal yo creo que no particularmente no creo que vayan por ahí los tiros y también dice ellos que podía ser por carta tuba que en fenicio quiere decir la ciudad nueva pero es que la ciudad nueva no era la única ciudad nueva es la que aparece en el 206 cuando Claudio Marcelo pues traza el eje de Aziza y coordenadas y hace la Córdoba cuadrata que se parecía a Roma Roma era la madre de todas las ciudades y todas las ciudades del imperio se parecían a Roma tenían su teatro tenían su hipódromo y tenían todas las termas todo exactamente igual y luego lo dedicaban el templo pues a Minerva a Diana o algún o algún dios prominente de de la mitología de la mitología romana y y esa ciudad fue como digo la principal de la Bética y ejercía de capital de de la España de la España que que regaba el río el río Betis aparece por aquí Cayo Julio César él viene persiguiendo a los hijos de Pompeyo sexto y neopompeyo que se habían encerrado en Córdoba pero su ejército se le enfrenta a Julio César en Munda una ciudad que se ignora realmente donde está yo he visitado todo aquello terreno y parece ser que es la ciudad el pueblo cordobés de Santaella parece tracen un un triángulo imaginario entre Córdoba Osuna Montilla Santaella y ahí puede que esté la batalla de Munda que fue la más importante de Julio César que dijo una frase memorable él dijo infarsal infarsalia pugnávit provictoria infarsalia luché por la victoria inmunda provitamea por mi vida estuvo a pique de morir y no murió por por su valor el valor que tenía aquel hombre que fue una persona o un político excepcional que siendo un abogado no era un guerrero él no era guerrero en absoluto y luego se convierte en el principal estratega el principal político de la antigüedad en un padre amantísimo en un poeta o sea era un ser excepcional y vino a Córdoba pero hay que comprender por qué hizo lo que hizo porque él arrasó Córdoba y pasó a cuchillo a la mitad de la población y los legionarios en contra de su voluntad al resto de los cordobeses lo vendieron prisioneros y lo vendieron en Gades y en todos los puertos del Atlántico y del Mediterráneo pero era por ese odio que le tenía a Pompeyo habiendo sido su yerno porque fue su yerno y sin embargo lo persiguió persiguió a los hijos y demás pero en Córdoba su memoria no es verdaderamente memorable al contrario pero sí lo fue el que he dicho antes una origa era el que conducía una cuadriga las carreras de cuadrigas era lo más importante que había en el Imperio Romano tú podías ir a la muralla de Adriano podías ir a Alejandría al Ponto Usino a Corinto y le preguntabas a alguien allí ¿quién es el emperador de Roma ahora mismo? pues a lo mejor no lo sabía le preguntabas ¿quién es el auriga más importante que hay ahora mismo en el Imperio? y decían Gallo Apuleyo Diocles el Hispano se llamaban así el Hispano ¿por qué? porque era el ídolo de las masas pero en todo el Imperio y todo el Imperio apostaba cuando él corría en los diversos hipódromos del Imperio apostaban siempre por este hombre que nació en estos territorios o sea que nos pertenece y además el esplendor el poder la importancia de Roma los emperadores que se paseaban con él por Roma Trajano Adriano Antonino Pío ya con Marco Alejo se retiró se paseaban por Roma porque él representaba el poder del Imperio bueno pues este hombre corrió muchas veces en el hipódromo en el circo máximo que tenía Cordúa que estaba por la parte hacia el oeste de las murallas y claro aquí fue donde lo vio el emperador Trajano que estaba de viaje por la península por Hispania y se lo llevó a correr a Tarraco y entonces el emperador Adriano Publio Helio Adriano el famoso emperador de las memorias de Adriano de Margarit Yusenar representa el poder que tenía lo que dice Margarit dice de la familia hispana la familia hispana era la más poderosa del imperio lo dicen muchos historiadores todos estos latifundistas del olivo los que comerciaban con caballos con trigo y con muchísimos productos de la bética tienen un poder onímido en Roma y la facción suya dentro del imperio hay muchísimos escritores y muchos historiadores que le dan una enorme importancia y los mejores emperadores que hubo en el imperio fue la familia Flavia y todos eran de la facción hispana todos pero curiosamente eran de la facción hispana pero todos de la bética que era la provincia predilecta de Roma no pertenecía al emperador pertenecía al senado ¿por qué? porque era tal la riqueza tal era el foco importantísimo que tenía para la supervivencia de Roma que no querían que perteneciera a ningún emperador para que no la expoliara que el cereal de la bética sirviera a la nona de Roma para la de comer a los romanos el aceite para alumbrar las casas para dárselo de pago a los legionarios y también para iluminar los templos para hacer perfumes en el famoso templo de Esculapio de la isla Tiberina el aceite que allí se empleaba era el que se recogía en Corduba que seaba oleum viride viride viene de verde que ese aceite primerizo que hay que es de color verde yo parece que lo estoy viendo ahora mismo en una alcuza a mi madre sacarlo porque era el primero el que sirve para nuestras famosas tostadas andaluces era el primum viride Córdoba también producía el oleum acue o oleum supremum que el que servía para iluminar los templos ahí la palabra ceid la luz y valía una barbaridad podía valer una vasija pues seguramente del orden de 100 o 200 tercios o sea que era muy caro y luego estaba el aceite vulgar que era el que utilizaban todos los romanos y los legionarios y ese era el que exportaba la familia Seneca o sea que la familia Seneca se hizo millonaria o multimillonaria vendiéndole el aceite malo el de peor calidad a las legiones de Roma pero no a a las legiones que estaban en Hispania no como Seneca tenía naves olearias lo llevaban por el paso de Calé luego bajaban por el norte de la Galia para dárselo a las legiones que estaban en la Germania y también a las legiones que estaban en el oriente y en el norte de África ¿cómo nos iban a hacer millonarios los Seneca si el Estado le pagaba verdaderas millonadas por el aceite que salía precisamente de los latifundi o fundus de aquí de Córdoba existían unas figuras muy curiosas en los olivares había siempre una persona que se llamaba el Oleomanticus el Oleomanticus que también aparece en mi novela Oleum era un hombre que profetizaba el futuro pues en el aceite en el primer aceite que salía según él lo veía pues lo profetizaba claro no olvidemos que estamos viviendo en una época en que ellos creían en los dioses bueno los romanos eran muy descreídos ellos no creían en nada ellos creían nada más que en su en su propia bolsa pero tienen una cosa que no se debe confundir con la religiosidad y es que ellos eran inmensamente supersticiosos si los españoles somos algo supersticiosos o bastante lo hemos heredado de los romanos es el pueblo la civilización antigua más supersticiosa que había que había en el mundo y seguramente en este museo hay alguna piecita de lo que estoy diciendo ahí verán en la novela como a mi personaje que es un es un escriba del templo de Jerusalén aquel que elaboraba el aceite para derramarlo sobre la cabeza del sumo sacerdote en la fiesta de John Kipur y el que se lo podía echar al mesías que viniera y siempre lo tenía preparado entonces este hombre por diversas avatares de la vida es hecho esclavo lo compran los sénecas en Roma después de pasar por Corinto y los séneca que son muy listos dicen pero bueno tú eres un escriba antes lo comentábamos ahí arriba los amigos del cal conmigo de los judíos él era un escriba y era un sacerdote pero trabajaban son judíos y él era un olearius o sea un entendido en aceite claro cuando lo compra Evia Albina y marco a Neoséneca dicen pues esto es una joya lo vamos a mandar a nuestros olivares de Córdoba y ahí es donde yo hago una recreación de la Córdoba romana y de todo lo que pasaba aquí ahí hasta un misterio de robo de aceite y demás y paseos paseos por el río de por el río de Alquivir en unas en unas lanchas que se llamaban Plácidas como la misma palabra indica porque se iba plácidamente uno paseando por el río por el río Betis todas esas cosas hay que imaginárselas plasmarla en una novela para la emoción del lector no quiero pasarme de tiempo para no cansarlos porque decía Vallejo Nájera cuyo libro maravilloso de aluar en público decía primer mandamiento mejor poco y bueno que mucho y malo y nunca pasar de 50 minutos que es justo lo que llevamos ahora ahora mismo yo la recomiendo como decía antes Eva la novela Oleum porque yo fui un lector empedernido que era muy pequeño desde un día que mi padre me llevó a la biblioteca de Úbeda que está donde está el ayuntamiento un lugar maravilloso y dice acompáñame que voy a devolver un libro yo no tenía la suerte de Lola que tenía en su casa miles de libros en mi casa si acaso había tres o cuatro si acaso y yo no sabía lo que era una biblioteca me cogió de la mano y entro a un lugar que estaba lleno de tubos fluorescentes cuando en todas las casas recuerden ustedes como yo que somos de la misma edad las casas tenían una bombilla amarilla y mucha gente tenía candiles y claro vi ahí una cantidad de luz inmensa y digo joroba que luz esto es maravilloso dice mientras yo cambio el libro tú vete ahí y cojo un libro para niños y claro fui y cogí un libro no se me ha olvidado el libro que cogí el libro que cogí se llamaba La Ilíada y la Odisea para niños yo empecé a verlo tiene unas ilustraciones maravillosas ahí ha estado Príamo Elena París y demás yo me quedé embelezado hasta tal punto yo no voy a pensar que era un niño ni oño ni muchísimo pero era como todo una especie de bestia parda y cogía siempre algún rato para ir a la biblioteca y me di cuenta que yo era feliz leyendo era un niño que era feliz leyendo aparte de jugar de tirar piedras meterme con todo el mundo pero era muy feliz leyendo y yo escribo porque como yo era feliz creo que cuando escribo libros quien se acerca a ellos también puede participar de esa emotividad mía que es ser feliz y por eso mis libros siempre van encaminados a aprender a sentirse orgulloso de la historia de mi país yo no escribo biografía se lo advierto o sea si alguien se acerca a Oleún es todo inventado salvo esos personajes y lo que hicieron que eso sí es verdad aparece hasta Jesucristo que yo no le llamo así le llamo Jesús Joshua de Nazaret el rabino de Nazaret era un rabino no era otra cosa y aparece en la novela quédense con ese personaje y verán la forma en que yo lo he lo he recreado y estoy absolutamente seguro que con esa novela y con las otras de Córdoba La origa de España Algazal que tantísimo cariño le tengo porque fue la primera yo tenía entonces hace 20 años pues no había cumplido los 50 tenía 40 y pico pues para mí fue el inicio de esta no voy a decir carrera porque eso es un ser excesivamente pomposo de este camino de escrituras y le tengo muchísimo cariño y si quieren saber cómo era la Córdoba califal léanla porque verán la olerán el colorido que tenía el zoco el mercado de esclavos el palacio del califa la mezquita de Córdoba que empieza a ampliarse como esos cordobeses van a medio mundo que eran famosísimos en todas partes porque la literatura a última hora no es una cosa que es para entretener todo el que tenga ínfula de hacer cosas rarísimas se equivoca la literatura como esto es para verlo y sentir en el corazón un sentimiento de belleza y de placidez y la literatura es exactamente igual muy agradecido por vuestra presencia y vuestro silencio y vuestra constancia escuchándome gracias aplausos Gracias.